hola hola saludos cordiales bienvenidos al canal de fer pc y diseño gráfico fer pc móvil que te con nosotros porque nosotros te vamos a decir la forma más fácil de poder instalar tus drivers de hp l packard en tu computadora solamente con el cable usb sin necesidad de registrarte y sin necesidad de ir a hp 123 y de usar la web store y ni de autentificarte ni nada podrás descargar cualquier impresora que tengas directamente vas a poner tu modelo de impresora y vas a conseguir descargar el driver completo sin complicaciones pero antes dentro vídeo y hay varias maneras de descargar nuestro driver de nuestra impresora pero por ejemplo hp se se ha empeñado en que lo descarguemos a través de hp 123 esto de aquí qué pasa que con mediante eso no podremos instalar nuestro driver de una manera sencilla va a ser muy complicado nos vamos a tener que lograr vamos a tener que poner unos códigos y va a ser súper complicado yo te lo voy a decir para si quieres instalar tu computador de tu computadora de la manera más sencilla con el cable usb y que te funcione tu impresora y tu escáner los enlaces lo vas a tener aquí abajo en la descripción del vídeo porque lo tienen muy escondido pero básicamente el enlace viene siendo este que tengo aquí soporte driver fijaros yo lo copio y lo voy a pegar en el navegador para que veáis ya lo tengo aquí pero voy a abrir una página nueva y lo voy a pegar aquí para que lo veáis a ver le damos ahí a enter y fijaros aquí nos lleva aquí iríais a impresora y aquí fijaros que sencillito va a hacer vamos a poner nuestro nombre de nuestra impresora pero sin embargo si ponemos hp 123 para los que queráis descargar la impresora fijaros que desde aquí solo nos deja poder el nombre del producto y va a ser muy complicado y lo vamos a tener y hacer mediante wifi o mediante la tienda de windows entonces vamos a ir aquí vamos a poner nuestro modelo en mi caso hp 2700 e que es la que tengo yo fijaros le pincháis y ahora el truco vais a bajar por aquí no vais a hacer esto de instalación desde la tienda para los que queráis hacer la instalación por wifi lógicamente sí que vais a seguir pero fijaros tenéis que crear la cuenta tenéis que registrar la impresora poner un código pin que viene en la impresora en que lo tenéis que buscar y tenéis que seguir una serie de pasos que es a través de la web sector y se puede quedar colgado recomendaciones vais a venir aquí abajo fijaros todo el software y controladores software de instalación el controlador incluye impresión escaneo de últimas funciones y soluciones finales que aquí nos pone descargar pero si pincháis aquí software de instalación y controlador completo básico eso es lo que tenéis que buscar sólo admite la funciones de impresión y escaneo y es lo que estáis buscando que queréis este que se requiere la conexión internet para la instalación del controlador descargaría hice este pero tenéis que hacer más pasos el más sencillo y rápido porque hp lo que hace es que de esta manera ellos saben si tenemos cartuchos piratas y nuestra impresora no va a funcionar si sola y si descargáis esto no sé si tenéis cartuchos piratas y o funcionaría no sé hasta qué punto llegaría la llegaría porque sacan y meten datos de nuestro pc pero fijaros uso sin conexión si puedes usar tu impresora sin estar conectado en internet entonces posiblemente sí que podías usar cartuchos que no sean totalmente originales vamos a darle aquí en descargar fijaros que tiene que poner un tamaño fijaros 203 megabytes frente a 16 megabytes entonces le pinchamos aquí y fijaros vamos a guardarlo le damos en guardar comprobamos que ponga hp webpad y le damos en descargar vamos a esperar fijaros que ya está hecho y vamos a abrirlo si os fijáis nos pone que es una aplicación webpad y si nos pone el tamaño vamos a propiedades aquí nos tendría que poner fijaros 203 megabytes nos lo pone aquí bien pues entonces lo ejecutamos la impresora lo ejecutamos se auto descomprime se auto extrae el paquete y la impresora la vamos a tener que tener tenerla conectada por usb y a la red y ahora es cuestión de que sigamos los pasos caros que esto lo vamos a salvar y vamos a salvar incluso esto y vamos a quedarnos así para que lo veáis que tenemos que hacer al continuar acepta el acuerdo de licencia del usuario de impresora 6 se establecerá como la impresora de predeterminada bien le damos en continuar desea mejorar el software del hp compartiendo los datos de utilización pues yo os aconsejo que no compartáis nada nunca comparte nada le decimos que no y se pone a buscar la impresora vamos a ver se encontró la impresora esta impresora está conectada al ordenador por usb seleccione continuar para finalizar la configuración de la impresora si esta no es la impresora que desea configurar seleccione mi impresora no aparece fijaros 2700 serie es la impresora que tengo el código lo tiene aquí sí para los que os eis por wifi dentro de aquí veréis un pin y unas letras esos pin o lo pedirá para wifi que lo sepáis y aparte tendréis que poner vuestra wifi y será todo un cacao yo estoy conectado por cable y por usb a la impresora iniciando el software y ahora aquí fijaros como ya nos sale el software con lo cual le damos hacia abajo del todo para leerlo le decimos que lo hemos leído y como da igual que esto pues le decimos que si aquí nos pregunta si deseamos obtener consentimiento para recopilar datos mejorar y todo eso vamos a decirle a cdhp que de copil y analice los datos de su impresora mejor si vais a usar cartuchos piratas no sé si os va a funcionar pero si queréis que os funcione decirle por sobre todo no gracias a acceder a que hp de copil y los datos de su aplicación vamos a decirle no gracias y fijaros hemos tenido que decirle no gracias dos veces con esto queremos igual no recopilan nuestros datos y puede que el cartucho pirata no funcione si no en no funcionará cuando le instalemos nos dirá que es pirata y en una semana o dos semanas dejará de funcionar la impresora de hecho yo he tenido que cambiar los cartuchos por lo mismo y comprar originales pero bueno dicen que los originales son mejor que dan mejor calidad pero en realidad esto todo es un monopolio entonces si queréis saltarlo sería ha finalizado la configuración ya está listo y su dispositivo está conectado vamos a darle finalizar vamos a esperar un poco fijaros que a mí que aquí me sale algo de hp y aquí me sale también lo de comprar y me sale el hp aquí abajo fijaros aquí por aquí abajo vamos a darle aquí en hp 2700 series recuperando información del dispositivo fijaros ve que se está imprimiendo personalizar impresora mantener la impresora establecer preferencias tamaño papel calidad de impresión y más fijaros desde aquí podéis establecerla en preferencias papel normal imprimir ambos lados por hoja calidad normal imprimir en escala de grises vamos a ponerle sólo tinta negra aquí tendrías papel calidad yo voy a elegir a 4 bandeja principada papel normal sólo tinta negra el diseño imprimir en ambos lados podéis elegir aquí y fijaros que hasta nos salen más opciones invertir el orden de las páginas imprimir en máxima calidad yo creo que todo eso lo podéis configurar más si queréis ver que se está imprimiendo cambiar el nombre a la configuración o seguridad imprimir desde dispositivos móviles establecer preferencias mantener la impresora si queréis mantener la impresora retaría es aquí y fijaros aquí vais a poder una página de diagnóstico alinear los cartuchos limpiar los cartuchos o limpiar la impresora por ejemplo vamos a alinear los cartuchos imprimir página de alineación de alineación le damos en siguiente y esperamos a ver ya me está haciendo ruido por allí a ver si me coge la impresión y fijaros qué fácil ha sido os lo he dicho es la manera más fácil que vais a tener para poder poner vuestra impresora yo mientras esto se va haciendo voy a buscar voy a pausar un momentito bien fijaros ya abierto un pdf lógicamente este pdf yo no lo tengo no lo tengo lo tengo en pdf y no tengo instalado un programa de cuidado con los programas que distan que descargues para pdf porque hay muchos piratas que os van a poner cosas que no son pdf le damos a imprimir directamente con google que puede imprimir pdf todo blanco y negro y le damos a imprimir y voy a imprimir esta primera hoja voy a hacer hablar buscaros que el siguiente paso que nos ha pedido fallo de alineación para volver a la delineación hay que darle a escanear vamos a darle a cancelar bueno y fijaros nos sale esta hoja que es la que tiene que salir vale yo escribiré detrás y ya aquí tengo la factura que tenía que imprimir ahora vamos a imprimir esto que es un consentimiento para un tag de en un pdf directamente con google le damos hp fijaros la impresora podemos darle aquí en guardar como pdf también si queremos y le damos imprimir entonces esto es un consentimiento que tengo que firmar para unas pruebas que me tienen que hacer porque estoy un pelín delicado que sepáis que si estáis un pelín delicado ya gpt puede ayudar como me está ayudando a mí a resolver mi problema fijaros como ya aquí ya lo que me ha costado y aquí tengo ya el consentimiento ya totalmente hecho o sea así de sencillo y de fácil suscribiéndote a mi canal te voy a seguir enseñando muchos truquitos y programas muy interesantes para ti dudas comentarios déjamelo en la descripción del vídeo adiós chao chao